Como alumnos del Colegio Hermesio Bela de Sárfiel, queremos comentarles que nosotros contamos una cooperativa, una cooperativa escolar, la cual se llama Juntos por Más, en la que están asociados todos los chicos de ciencias sociales, los de cuarto año, quinto año y sexto año. Ellos, al pertenecer a esta especialidad, tienen el compromiso de asociarse a la cooperativa escolar. Están todos asociados, entonces participan de una asamblea escolar, la asamblea se hace una vez al año, y es donde se postulan diferentes listas, listas que deciden hacer propuestas y entre esas listas sale votada solamente una. Este año contamos con la participación de una sola lista. Esa lista, al entrar a la cooperativa, nosotros tenemos que redistribuir los cargos y ellos asumen los cargos, chicos que han egresado y chicos que han dejado por cambio de colegio o porque han repetido. Los chicos de quinto año sociales, ellos se encargan de hacer una revista, la cual ya hace más de 15 años que se viene haciendo. Esa revista consta con que los chicos se encargan de hacer la tapa, se encargan de hacer las entrevistas, de vender publicidades y esos fondos después quedan para la cooperativa escolar. Y en el caso de los chicos de sexto año, ellos como ya pasaron por la misma etapa de cuarto, quinto y sexto, ya están encargados de manejar la cooperativa, de darnos las iniciativas a nosotros, de explicarnos, nos orientan a cómo seguir y cómo está formada una cooperativa. Yo soy vicepresidenta de la cooperativa escolar Juntos por Más, ingresé a la cooperativa cuando estaba en cuarto año, competí contra tres listas, mi lista fue la lista dorada, que fue la que ganó, así que ingresó con la mayoría de los votos y trabajamos para cumplir las propuestas. El primero de septiembre, en el Colegio de Almacío de Lesárfiel, hicimos la asamblea general, que se realiza una vez al año, para renovar los cargos de autoridades dentro del Consejo de Administración de la Cooperativa. De la asamblea participaron los alumnos del cuarto año, que son los que van a ingresar al consejo, y se hicieron nuevos asociados, más los chicos de quinto y sexto, solo de sociales, del Colegio de Almacío de Lesárfiel. Había también profesores y alumnos del postítulo de cooperativismo. En la asamblea se hizo una lectura del informe del síndico, una lectura de la memoria y el balance general. Se aprobó ese balance, los nuevos postulantes a consejeros presentaron sus propuestas y se presentaron ellos. En la lista se presentaron propuestas económicas y sociales. En las sociales, algunas fueron arreglar los ventiladores del colegio, de las aulas, limpiar los filtros de los aires, que también están en las aulas, reciclar botellas para que se puedan hacer sillas, que eso se mandaría a Córdoba, la recolección de pilas y baterías, entre otras propuestas. Durante la asamblea también surgió la idea de que la cooperativa Juntos por Más cooperara con los comedores que hay en la localidad. Una de las propuestas que se está realizando la cooperativa Juntos por Más, con los chicos de segundo año y la profesora Carolina Cirerol, es colocar una rampa para el acceso a los baños para personas discapacitadas. También nos estamos reuniendo con la cooperativa PAM del primario del Vélez para el diseño del patio, en la cual queremos poner espacios verdes y tener lugares para sentarnos. Algunas de las actividades que realizó la cooperativa fue la participación en la marcha en una menos y el viaje de voto, donde se encontraban diversas cooperativas y donde trajimos ideas para posibles cooperativas como la cooperativa musical. ¡Gracias! ¡Gracias!